Los comentarios y rumores en las redes sociales siguen posicionando a la cantante colombiana Shakira como tendencia tras su separación con Gerard Piqué. Además, varios de sus admiradores recuerdan los amores de la barranquillera. Desde el pasado 4 de junio, Shakira anunció su separación de forma oficial con el exfutbolista español Gerard Piqué, con quien compartió su vida los últimos 12 años y con quien tuvo dos hijos, Milan y Sasha. La artista ha sido protagonista de diversas publicaciones en medios internacionales, en redes sociales y ha destacado en las portadas de diferentes medios internacionales. Luego de casi un año de su separación con Piqué, la cantante sigue dando de qué hablar en el mundo del entretenimiento, sobre todo desde sus últimas canciones, Sesión 53 y TQG, en la que muchos de sus fanáticos la han asociado como una indirecta para su expareja y su novia Clara Chía. A raíz de todo este revuelo, los fans de la colombiana recordaron a las parejas que ha tenido Shakira, así como algunas de las canciones que han surgido como producto del amor que ha vivido durante distintas etapas de su vida. El primero en mencionar es Oscar Pardo. De acuerdo con medios especializados, el primer amor de Shakira fue este hombre. En su momento ella tenía 13 años y el 15. Fue la misma cantante quien reveló que su primer amor fue su vecino en Barranquilla. Y según reportes, también fue el primer chico que le rompió el corazón, aunque la versión oficial indica que la separación se debió a que la carrera del artista comenzó a despegar. El segundo es Oscar Ulloa. Según los datos oficiales, a los 17 años, Shakira comenzó una relación amorosa con Ulloa, quien la acompañó durante su camino a la fama. De acuerdo con los reportes internacionales, esa relación duró cuatro años y concluyeron su amorío debido a que Shakira dejó Barranquilla para participar en la telenovela El Oasis. Luego, la misma cantante dio detalles de esa relación y mencionó que el tema Antología fue creada tras su separación con Ulloa. El tercero en mencionar fue Gustavo Gordillo, quizás una de las relaciones amorosas más cortas de Shakira, debido a que en el año 1996 se reveló que la artista era pareja de Gustavo Gordillo, ex integrante de la banda pop rock de Poligamia. En su momento se indicó que la relación duró pocos meses y, según Shakira, finalizó el vínculo sentimental debido a que no era justo estar en una relación en donde no le dedicaban tiempo. El cuarto en mencionar es Osvaldo Ríos. En el año 1997, la cantante colombiana mantuvo una relación amorosa con el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos y muchos periodistas colombianos aseguraron que él quiso sacar ventaja y aumentar su fama debido al éxito de Shakira. Ese noviazgo fue polémico debido a que el actor tenía fama de buscar mujeres exitosas para acaparar las miradas. Sin embargo, Ríos declaró que él ya contaba con carrera consolidada. Según Osvaldo, la cantante le dedicó varias de sus canciones de su disco ¿Dónde están los ladrones? ¿Cómo moscas en la casa? Tú y ojos así. Número 5. Antonio de la Rúa. En el año 2000, Shakira inició una relación sentimental con Antonio de la Rúa, hijo del entonces presidente de Argentina Fernando de la Rúa. En marzo del 2001, Antonio le propuso matrimonio a la colombiana, pero el mismo nunca se concretó. Luego de meses de rumores, en enero del 2011, la cantante confirmó que su relación había terminado en agosto del 2010, luego de estar juntos durante 10 años. Para Antonio, Shakira dedicó su tema día de enero, suerte y lo que más. Número 6. Gerard Piqué. Shakira y Piqué comenzaron su historia de amor en el año 2011, y producto del amor tuvieron sus dos hijos, Milan y Sasha. Nunca se casaron, pero pasaron más de 12 años en una de las relaciones con más impacto mediático en la farándula internacional y en algunos casos en la parte deportiva. Por medio de un comunicado el pasado 4 de junio, la mediática pareja confirmó el fin de su relación sentimental. Por supuesto, Shakira dedicó varias de sus canciones al padre de sus hijos. En el año 2017, el tema Me enamoré del cual Piqué fue el protagonista de su video oficial. Amarillo, Te Felicito, Monotonía, Sesión 53 junto a Bizarrap y Tecugé en colaboración con la también colombiana Karol G. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activar la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!